Antes de comenzar este video quiero comunicarles a todos ustedes que el primer comentario va a ganarse un gorro gratis de San Juan de Lurigancho que te aumenta más 5 de velocidad. Comenta ahora mismo amigo antes que te gane el gorrito. Son 7, son 7, son 7 lugares. Delincuencia, corrupción, asaltos, asesinatos, secuestro y extorsión. Son 7, son 7, son 7 lugares. Borrachos que te mean y te roban con cuchillo. Cuchillo que sin filo te lo clavan los chiquillos. Son 7, son 7, son 7 lugares. Más peligrosos de... El rima, rima. ¿Están listos chicos? Sí, barbas, estamos listos. No los escucho. Habla rápido, peta, arao, aborto y loca. 7 lugares más peligrosos del rima. Han sido muchas, muchas. Muchas las veces que me han pedido hablar del rima. Ay, ¿qué pasa? A ver señora, por favor suelte su piedra que todavía no he dicho nada malo sobre el rima. Ya, ni siquiera empezamos... Suelta la piedra. Por favor tomen asiento todos en sus lugares que... Empezamos con este video, pero antes te voy a contar una historia. Con los alumnos de la Escuela de Teatro y Actuación Empresarial Bilingüe Multiversal Informática Office Avanzada del Barbas, hemos creado una obra. Y el aula quinto Z va a presentar la leyenda del río Rimac. ¡Adelante, pirañas! Y así es como derrotea al diablo, pebroder. Puta que soy la cazada, además que soy hijo del dios Inti. Bueno, ya me quito. Alamos, gente. Cuídense. Chao, joven Rimac. Vuelva pronto, chamo. Oye, viejo. Alucina que la tierra está recontra seca y no tienen agua, broder. ¿Qué hacemos? Ya sé que no tienen agua, Rimac. Y yo puedo hacer que llueva hoy mismo. ¡Viega, eh, viejo! Buena, esa es la voz. Buena, adiós, gracias. Pero quiero que uno de ellos se sacrifique. Oye, ¿qué problema tienes tú con los diluvios, la sequía y los sacrificios? Cáusala firme. No, Chakia. No puedo dejarte a ti, mi hija menor. ¿Qué te sacrificas por los humanos? Pero yo no dije nada. Oh, Chakia, hermana, por favor, no lo hagas. No te sacrifiques, huevona. ¿Qué pasa? No entiendo. ¿De qué hablan? Que alguien me explique. Chakia, hija mía. Está bien. Acepta tu sacrificio. ¿Pero sacrificio de qué? No entiendo. No, padre, por favor. Deja que me sacrifique junto a mi hermana que amo tanto. No puedo permitir eso. A menos que alguien se sacrifique. Oye, Dios, ya pecaosa. Oh, ¿qué pasa, men? Suave, oye. Toda la vida con los sacrificios, broder. No puede ser, pero... Ya que tanto insisten, aceptaré el sacrificio de mis dos hijos, convirtiéndolos en agua para los peruanos. Y fue así como el joven Rimac y su hermana Chakia se convirtieron en lluvia, cayendo en los cerros y corriendo, jugando y riendo en forma de río. Y cuenta la leyenda que si escuchas atentamente al río Rimac, te cuenta historias muy chéveres de esta y antiguas épocas. ¡Pues vamos a escucharlo! Hola, ¿qué tal? Yo soy el río Rimac. Espero que les vaya muy bien. Un saludo para el canal del Barbas. Espero que se suscriban. Y los estoy viendo desde el cielo, humanos. Espero que mi sacrificio no haya sido en vano y que me estén cuidando bastante y que siga siendo yo fuente de agua potable para todos ustedes. Un abrazo. Ha sido el río Rimac. Espero que se suscriban. Adiós. Puesto número 7. Flor de Amancaes. No encuentro mucha información de Flor de Amancaes, pero lo poco que encuentro tiene que ver con pandillaje, abandono policial, tráfico de terrenos y pandillaje nuevamente. Al parecer, en esta zona son muy comunes los enfrentamientos entre barras... Al parecer, en esta zona era muy común los enfrentamientos entre las barras bravas. ¡Dios, Pinsdorf! Antes de que los peruanos se encuentren en el derecho a trabajar. Ay, cholo, cholo, cholo. Tempo fue en Sicilia. Litigábano por controlar el comercio peruviano en Italia. Éramos grandes, Capi. Hubo un tiempo en el que el Rimac era considerado un distrito muy, muy peligroso. Ahora no sé si será igual, pero... Mira, acá juegan carnavales incluso cuando no hay agua. Nos quedamos en sequía en varias partes del Perú y en todos lados siguen jugando carnavales. ¿Cómo es eso posible? Mira, yo te voy a enseñar una manera de ahorrar agua jugando carnavales y contaminando menos. El Barbas presenta Tutoriales para jugar carnavales en un barrio sin agua. Primer paso Llenar tus globos. Segundo paso Congela tus globos con agua. Tercer paso Globos reusables. Gasta menos globos carnavaleros y contamina menos el ambiente. Ahorra hasta 80% de agua. Desde que mi hijo usa este co-invento que ayuda al medio ambiente, ¿no? Hace que ahorremos agua, ¿no? Y no va mejor, ¿no? Sí. Globos carnavaleros eco-friendly. Un producto original de Flor de Amancaes. Puesto número 6. Leóncio Prado. Como en muchos lugares de Sudamérica, la venta de droga es un problema grave, principalmente porque no genera impuestos y toda la plata se lo quedan los jefazos de la mafia y ya. Gran parte del Rimac es considerado patrimonio de la humanidad, chicho. Tiene una historia muy rica con mitos y leyendas de guerra, amor y aventura. Mira, se dice que en el Rimac hay túneles por donde el Virrey Amat se escabullía como rata explotadora vendepatria para ver a la Perricholi en su casa. Y tenía noches románticas en lo que hoy es un almacén de cementosa peneana para cerveza en Bacchus, que compró la casa para hacer hielo, pero el hielo era aburrido y la cerveza era rica, así que empezaron a producir cerveza hasta el día de hoy. Y si tú eres un frecuente consumidor de Bacchus, entonces deberías ser consciente que tú tienes una especie de enlace directo a la casa de la Perricholi. Un hilo rojo te conecta, de repente su calzón, de repente su media, su mantel, ¿Quién sabe? Dejando de lado los datos curiosos del Rimac, quiero advertir sobre los secuestros en las calles de Leóncio Prado. Si tú eres un poste y estás viendo este video, entonces te recomiendo evitar estas zonas, porque secuestran postes en jardines, en cocheras, y si tú eres un poste así de apariencia bonita, así eres un poste que te... ¡ZUACATA! Que te guardan y nunca más te vuelven a ver en la calle. Puesto número 5, Caquetá. La avenida Caquetá conecta la avenida Tupac Amaru con la vía expresa. Tiene su propio mercado y muchas personas viven del comercio formal e informal. En los años 2013 y 2015 se produjo el mayor desalojo de ambulantes en Caquetá. ¡Vamos a verlo! Hola, ¿qué tal? Somos de la municipalidad y queremos informarles que no pueden estar acá, pero a la firma ya tienen que irse. No nada, si estamos acá hace tiempo. Ya, pero tienen que irse. Bueno, pues ya, gracias por todo, más bien. Esta historia está basada en hechos ficticios y ha sido modificada para que Llorontuf no lo censure. En realidad fueron hechos sangrientos que enlutaron la economía de cientos de familias. Si eres un empresario y trabajas por la avenida Caquetá, te recomiendo tratar bien a tus empleados, pues en 2018 un par de hermanos incendiaron su... incendiaron su puesto de trabajo por malos tratos y falta de pagos. ¿Oye, me vas a pagar? Se te va a pagar cuando yo lo diga, esclavo. Bueno, entonces voy a quemar todo, ¿ah? Nadie podrá quemar mi reino de zapatos y calzados cerca de la avenida Caquetá, aquí en el RIMAC. Menos un simple peruano como tú. Señor, señor, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que pasa es que tengo trabajadores que cumplen con su palabra y me alegra que lo que dicen, lo hacen. En el puesto número 4 tenemos al Puente Trujillo. Si ves en los mapas antiguos del RIMAC, encontrarás que sus calles forman un mensaje que desde este punto de vista puedes ver claramente que dice suscríbete. Puente Trujillo no es tan peligroso, pero lo que sí es jodido son las calles aledañas donde tomas tu carro colectivo para regresar a San Juan del Urigancho. En este pasaje veremos balcones históricos, iglesias muy antiguas y un antiguo teatro de la Perricholi que hoy Metro está ocupando. Por favor, nunca se olviden que este teatro es histórico. Deberían hacer recorridos adentro para que la gente no se olvide después de nuestro pasado. Arriba las manos, basura, saca todo, concha. ¿Pero qué está pasando? No lo puedo creer. Un inca está que me asalta en el Rimac. Eso es porque durante los curacascos en Lima, antes de la llegada de los españoles, los incas serán los chuchas en el río Rimacuchas. Pero qué buena información. Con esto sí me dejo asaltar. Disfrute de ser asaltado por la misma Perricholi o por el virrey Amad. Asaltos históricos Rimac. Solo en el Rimac, donde los delincuentes se disfrazan de personajes históricos para asaltarte y al mismo tiempo enseñarte historia del Perú. El puente Trujillo es peligroso pero por una razón muy ajena a la delincuencia. Yo te recomendaría que si vas a pasear por el puente Trujillo lo cruces corriendo. No vaya a ser que se caiga de un momento a otro. Pasa que el río Rimac se lo quiere bajar hace rato. Otro peligro inminente de los que los varones tenemos que cuidarnos sí o sí son los mensajes gays en los baños. No los leas todos pues hay una leyenda en el Rimac. Dicen que si lees todos los mensajes de los baños públicos del Rimac te vuelves gay. ¿A que no saben quién está en el puesto número 3? ¡Miel, pe! Entre las calles Chira y Tumbes justo en la avenida Tacna el mercado Limoncillo fue inaugurado en 1924 por el presidente Leguía. Los comerciantes de la época eran muy persuasivos para vender. ¡Vas a comprar o no, zapaso! ¡Puta, qué buen servicio! ¡Dame todo! Pasaron los años y fue abandonado hasta quedar irreconocible. Se dice que las almas en pena de antiguos delincuentes y comerciantes aún deambulan en los alrededores del mercado Limoncillo robando y vendiendo lo que se pueda para sobrevivir. ¡Oh, ensara, pe causa! ¡Saca todo, pe basura! ¡Uh! ¡Vengo de más allá, pe! ¡A la regal! ¡Para robarte, pe! ¡Y encima agarrarte el horno, pe! Al parecer estamos al frente del espíritu en pena de un antiguo delincuente. Dígame, señor ¿qué se siente penar? ¡Pregúntale a tu hermana y sí! ¿Quién le gusta penar, pe? ¡Sí, claro, pe causa! El mercado del Limoncillo fue restaurado y recuperado en 2012. Un trabajo de 3 millones de soles se fue por el intestino grueso en 2015 con un incendio que dejó pérdidas de más de 40.000 soles. Los hidrantes no funcionaban para variar y tuvieron que apagar el incendio con botellitas de agua a cielo y escupiendo directo la base del fuego. Las personas tomaron conciencia de este lugar histórico para el Rimac y nuevamente fue remodelado y abierto el público para que en 2019 continúen los asaltos y los incendios sigan siendo el pan de cada día y que los borrachos se estén meando y que paren sus y que boten la basura en la calle. Por favor, pues ya en el puesto número 2 tenemos el siguiente anuncio Oye papá ¿Por qué mi prima se llama Flor? Porque a tu tía le gusta la flor ¿Y por qué mi prima se llama jazmín? Porque a tu tía le gusta el jazmín ¡Ay, gracias papi! De nada dúo que si no con Frankfurt El carnoso El sabor de la familia En el puesto número 2 tenemos Virú Virú es una calle muy sonada por la inseguridad ciudadana ¡Ay, qué cosa! ¿Cómo vas a hablar así de mi distrito carajo, chamu? Señora, por favor baje la piedra que no estoy hablando mal estoy contando la verdad En Virú el peligro lo tienes bajo los pies pues hay vecinos escucha Escucha, en serio escucha Hay vecinos que creen en la existencia de oro bajo la tierra del Rimac y cavan túneles que cruzan baños pistas, veredas ¿Para qué? Para buscar estos tesoros ¿Cuántos túneles más pueden existir en el Rimac? Si conoces de algún túnel déjalo en los comentarios para explorar este laberinto subterráneo yo hice una exploración adentro del Cerro San Juan del Urigancho acá en Lomas del Mirú Oye, tienes que ver este video está buenazo chécalo haz clic aquí ¡HACLIC AQUÍ! Las casas más antiguas ya se derrumbaron algunas casas se cayeron encima de ancianas de 97 años chicho en Virú es normal ver casonas en mal estado que están siendo habitadas hace poco se hablaba de asaltos túneles colapsos incendios a ver ¿Qué pasa? un distrito tan lindo a faldas del Cerro San Cristóbal que también tiene ah, también tiene una yuca el San Cristóbal ¿no? profe, ¿qué ha pasado en San Cristóbal? mira pequeño niño rata es muy común ver recorridos turísticos hacia el Cerro San Cristóbal y eso se viene haciendo hace años un día un bus de turismo llevaba así una familia muy feliz y se fue a la mierda en el abismo mató a mucha gente mucho turista nacional y extranjero murió pero profe ¿cómo es posible que un distrito tan hermoso tenga posibilidad de explotar el turismo para ganar y crecer en la comunidad pa' cerda ay no no, no, no alguien que traiga la medicina de hidrogolicuadora ahorita mismo por favor si vives en Virú ten mucho cuidado con esto en cualquier momento tu casa se puede caer ya sea por la antigüedad o por las bases que fueron debilitadas por algún vecino minero comenta este video con el hashtag vecinos mineros rimac y participa de una cena para dos personas en el carnoso es un spot muy bueno de puta madre son mis spots ah, ¿sabes qué? se me ha ocurrido una serie para Netflix vecinos mineros la historia de un barrio en el rimac en un escondido barrio del rimac hay un secreto bien enterrado al fondo hay un tesoro escondido en esta casa ay si yo te creo chica vecinos mineros una serie original de Netflix todos los sábados a las 9 de la noche basada en hechos reales todos los nombres originales han sido cambiados para no perjudicar a las familias involucradas si eres un toro y estás viendo este video te recomiendo evitar esta zona puesto número 1 ¿cuál es el puesto número 1 chicho? hacho es histórica controversial emblemática insegura memorable matan toros y roban de noche el tráfico el desorden uff no hay sombra en ningún lugar la contaminación mira una vez pusieron un cartel color blanco y se terminó esa huevada negro de tanta contaminación la plaza de toros es emblemática el primer toro fue llamado albañil blanco fue construido durante el gobierno del virrey Amad y también se construyó un mirador llamado el mirador de Ingunza que fue construido por un chivato que no quería pagar su entrada a la plaza se construyó su mirador se subió se sentó en una pinga y empezó a ver la corrida de toro la torre Ingunza hoy está abandonada y sirve como base de vigilancia para delincuentes copiado aquí tengo una bujía lo abordamos eh Nacho tú te puedes llevar muy bien con tu asaltante siempre y cuando tu asaltante te sea fiel hola que tal amigos ustedes son pareja vamos a hacer una huevada bien copiada si yo le asalto hace un año más o menos ay si somos felices te doy 50 céntimos chochera si me dejas ver tus mensajes ay dale gordos son 50 céntimos no pero 50 céntimos no es nada bueno te doy 5 soles por tu whatsapp ay si si va a jugar a ver a ver quien es mi huevonaza soy yo soy yo ay a mi me asalta con cariño y quien es Jairo Escolar y porque te dice que le dejaste doliendo las piernas de tanto correr ay serogil explícame eso acaso estés asaltando a otras personas no mi amor yo solo te robo a ti cariño quien es bodega don calixto y porque te dice que no te muevas que va a pasar para que le robes a las 6 no es mi primo mi primo es yo pensé que solo me robamos a mi bueno amigos esto fue Barbabun descubriendo ladrones infieles en el Rimac muchas gracias por ver este video espero que se hayan divertido y que a partir de ahora valoren más cada calle de su distrito muchas gracias a Jeffar Vlogs que me ayudó con las voces del video visiten su canal mándenle saludos mucha mucha buena vibra de parte de la comunidad si te gustó este video te recomiendo ver la lista de los lugares más peligrosos del Callao de la Victoria San Juan de Origanche Miraflores y a ver escríbeme ahí en los comentarios el distrito en el que tú vives en Instagram estoy subiendo historias bien loquitas me encuentras como elbarbas.oficial en Facebook y Youtube también como elbarbas.oficial llévate tu gorra que te da más 5 de velocidad fabricada por ingenieros militares profesionales hackers de San Juan de Origancho un abrazo amigos adiós ¡Gracias! ¡Gracias!